¿Qué pasa compitruenos? Como estáis viendo en el título, hoy os traigo un vídeo un poco diferente porque os traigo hasta cuatro teorías sobre Terápagos y una de ellas me parece espectacular. Venid a verla porque este vídeo va a ser increíble. Vamos a darle caña. Pues este de aquí chicos, como ya sabéis, es Terápagos, el legendario de ese segundo DLC de Escarlate Púrpura y se está especulando mucho sobre este Pokémon porque tiene un diseño especial, un diseño que contiene de alguna manera todos los tipos en su propio caparazón de tortuga y esto pues hermanos, es que la gente le está explotando la cabeza y diciendo teorías muy locas. Vamos a empezar con la primera de ellas que a mí la verdad es que me gusta bastante que consiste en decir que este Pokémon puede elegir su tipo antes de entrar a combate. Y no solo elegir su tipo, sino elegir su doble tipo también. Es decir, que sea un Pokémon especial que en vez de un Calyrex, en vez de un Cigarde que cambia de forma, no, tú vas a poder decidir antes de entrar a un combate qué tipo o qué dobles tipos tiene este Pokémon. Y hasta que tú no te enfrentes a tu rival, no vas a saber qué tipo tiene realmente, ¿no? Porque la forma va a ser siempre la misma, no va a ser como Arceus que cambia de color ni nada por el estilo, sino hasta que no sale a combate, tú realmente no vas a apreciar ese tipo, ¿no? Bueno, a lo mejor esta teoría pues no es del todo cierta, sino que sí que lo puedes adivinar, digamos, en Team Preview, viendo pues alguna miniatura, el color cambia, la gema de arriba, algo así podría estar bastante chulo y haría que el Pokémon estuviera bastante roto. Porque sabéis que Arceus, al fin y al cabo, para cambiar de tipo, al igual que le ocurre a Silvall y cosas así, necesitan equiparse un objeto que les permite cambiar de tipo. Pero en este caso no haría falta, sino que el propio Pokémon se permite esa adaptación, ese nuevo sistema y le podrías ya equipar tú el objeto que quisieras. ¿Estaría guapo? Estaría muy guapo. No sé cuánto derroto estaría esto, qué combinaciones de tipos locas podrían salir, habría que ver qué movimientos aprende, pero suena bastante interesante, aunque un poco improbable, ¿vale? Dejadme en los comentarios, por supuesto, qué opináis sobre todas las teorías y cuál es la que más os gusta, ¿de acuerdo? Pasamos a la teoría número 2, que sería la de que Terápagos puede Teracristalizar en cualquier tipo. Ya sabéis que este Pokémon, como nos dijo Riddler, nos filtró con mucha antelación. Este Pokémon es, digamos, el origen de la Teracristalización, o digamos, el legendario de la Teracristalización en general, que lo generó, que lo creó. No se sabe muy bien todavía, no tenemos el lore, pero al fin y al cabo es un Pokémon poderoso sobre la Teracristalización. No sabemos exactamente la relación, pero podría ser perfectamente un Pokémon que se permite el lujo de Teracristalizar al tipo que le dé la gana. Pero dirás, bueno, eso ya ocurre, ¿no? Tú puedes ponerle a un Pokémon el Teracristal que tú quieras. Pero estamos hablando en mitad de un combate, hermanos. Es decir, que en mitad del combate tú dijeras, vale, pues voy a Teracristalizar al tipo volador porque me viene bien, o al tipo acero porque me viene bien. Esto es una locura, pero estaría muy divertido, sinceramente. Yo creo que para el competitivo sería romperlo por completo, porque al fin y al cabo haría muy difícil jugar contra él. Todo el mundo lo llevaría en el equipo casi seguro. De hecho, casi seguro sería siempre tu Pokémon Teracristalizado, ¿no? Pero, bueno, suena como una idea factible. Al fin y al cabo es un Pokémon que, digamos, es el origen de la Teracristalización y podrían hacer algo especial con este Pokémon. Vamos con la teoría número 3, que es la que a mí más me gusta y que tiene un montón de cosas interesantes que analizar, que sería simplemente que este Pokémon no solo, digamos, que contiene todos los tipos en su caparazón, sino que también contiene todos los tipos en un solo Pokémon. Es decir, es un Pokémon que tiene todos los tipos a la vez. Esta teoría es una locura, pero, hermanos, molaría una barbaridad. Un Pokémon que tuviera todos los tipos, todos a la vez, sería inmune a 8 tipos diferentes, hermanos. Sería inmune al normal, al lucha. Eso es por el tipo fantasma. Al fantasma, por el tipo normal. Al psíquico, por el tipo siniestro. Al eléctrico, por el tipo tierra, obviamente. Al tierra, por el tipo volador. Al veneno, por el tipo acero. Y al dragón, por el tipo hada. Esto es una locura. Ser inmune a 8 tipos diferentes estaría rotísimo. Además de que es inmune también a casi todos los estados alterados, porque a un eléctrico no lo puedes paralizar, a un fuego no lo puedes quemar, a un hielo no lo puedes congelar, y a un veneno no lo puedes envenenar. Por tanto, tienes 4 estados alterados de los que estás ya protegido solo por tener todos los tipos. Y digamos que sí que te afecta el estado de dormido. Aunque, como eres tipo planta, digamos que no te va a afectar ni espora, ni, digamos, somnífero. Ese tipo de movimientos que no afectan al tipo planta también los resistes. Solo te podrían dormir con hipnosis, con bostezo, y con el ataque de Darkrai, que no recuerdo cómo se dice en español, pero en inglés es Dark Void o algo así. Bueno, pues ese serían los únicos movimientos que te permitirían dormir a este Pokémon. Y encima inmune a 8 tipos diferentes. Esto es una absoluta barbaridad. Siguiendo con la línea esa de a qué tipos eres inmune, vamos a ver cuáles serías resistente, porque esto es interesantísimo. Resistirías 4 tipos diferentes, que serían el bicho, el planta, el siniestro y el tipo acero. Contra estos serías resistente, pero el bicho y el planta serían resistente 16 veces. Normalmente eres resistente por 2 o por 1 medio, ¿no? En este caso, con bicho y planta, serías resistente por 1 entre 16. O sea, es decir, no te podrían hacer prácticamente daño. Son casi otras dos inmunidades, por decirlo de alguna manera, porque es que para que te hagan daño, es que, no sé, el ataque que tiene que ser una barbaridad. Es increíble. Esto da un poco que pensar sobre que estos tipos son un poco malos. Tanto el bicho como el planta, deberían a lo mejor, no sé, renovarse un poquito. Yo lo dejo ahí y que cualquiera lo procese. Luego, sería neutro contra solamente 5 tipos, pero bueno, ya me parecen bastantes, que serían el agua, el hielo, el fuego, volador y el hada. Son los 5 tipos contra los que sería neutro, ¿vale? Pues porque tienes resistencias y, digamos, super eficaces en equilibrio, por tanto, quedaría neutro. Luego, sería débil solamente a un tipo, hermanos. Solo tendría una debilidad, porque ya hemos dicho 8 tipos contra los que es inmune, 4 contra los que es resistente, 5 contra los que es neutro y queda 1 contra los que es super eficaz, que en este caso sería el tipo roca. El tipo roca le haría super eficaz a este Pokémon, lo cual es una locura, porque el tipo roca tú lo piensas y tampoco es un tipo que digas ¡Wow! ¡Qué poderoso es! Casi todo el mundo quiere llevar algo de tipo roca. No. Y en este caso sería el único tipo super eficaz. Pero ojo, no me quedo ahí. Tendríamos también un movimiento que sería eficaz por 4. Y diréis, ¿cómo es posible que un movimiento sea super eficaz por 4? Piénsalo, para el vídeo aquí, piénsalo, porque es algo deducible y es que este movimiento sería liofilización. Un movimiento que siendo tipo hielo es neutro contra este Pokémon, pero al cambiar ese tipo agua contra el que es resistente por 1, efectividad por 2, pasa a ser por 4 super eficaz. Es una absoluta locura. Cuando estaba viendo la tabla de tipos haciendo este análisis he dicho ¡Qué guapo, hermanos! Y luego hay otro más, otro movimiento, pero en este caso este movimiento es super eficaz por 8, no por 4, por 8. Y este ya no creo que lo adivinéis porque es un poquito más enrevesado y es un movimiento contra el que su tipo normalmente es, digamos, que no le afecta, ¿vale? Que es tipo tierra porque en teoría este terápagos contendría el tipo volador, por tanto un movimiento tipo tierra no le golpearía, pero hay un movimiento tipo tierra que sí que golpea que es mil flechas, hermanos. El ataque mil flechas sí que golpearía terápagos y golpearía con una efectividad de por 8. Esto es una barbaridad. El tipo tierra está roto. Si no llega a existir el tipo volador sería un movimiento que se spamearía pero muy loco, chicos, muy, muy loco. Y chicos, hasta aquí estas teorías. La verdad es que me ha parecido super interesante esto de los tipos para analizar cuáles son mejores, cuáles son peores, cuáles son mejores atacando, defendiendo, teniéndolo tú. Es una absoluta barbaridad, chicos. Dejadme en los comentarios qué es lo que opináis. Y hasta aquí el vídeo, chicos. Espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante y sin más, reventad el botón de like, apretadlo como si no hubiera un mañana y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!